¡Muy buenas tardes a todas las personas que ya están en sintonía de nuestro programa Diversión sin límite, donde límite lo pones tú! Y bueno, una hora recargada de pura diversión para todos los niños de Centro Occidente Ya estamos listos, preparados para darle esta bienvenida a todos los niños Claro que sí, Andribe, quiere tanta diversión que ahora está aumentando una hora más de todas las horas Pero ¿quién no quiere tener dos horas de diversión? Bueno, pronto vamos a tener dos horas de diversión, ¿no? Quién sabe, pero bueno, es momento desde ya que comencemos con todas las prometidas secciones Hoy tendremos muchos invitados Además, no invitados de nuestro estado, sino que vienen de otros estados de Venezuela Hoy el estado Zulia se apodera de nuestro programa ¡Bravo! Además de buena música que nos traen los muchachos, ustedes se tienen que quedar allí pegaditos Y de una vez empezar a interactuar por las redes sociales Arroba Diversión Sin Límite TV, arroba Andribe Sánchez 03, Andri Piso Oficial 1 Arroba Paola B Oficial y Paola Acosta en 6 Y arroba el gran charrito para que nos envíen sus comentarios si desean ver algún video Si desean asistir al programa Si desean ver alguna sección en específico, nos escriben por allí y las estaremos pasando Bueno, Carlos, pero desde ya comenzamos con la sección que ayuda a más de un niño de centro A mí esta sección me encanta Me encanta, sinceramente Claro que sí, todas las personas expresan lo que sienten Y pues tenemos a la profesora Carily Gámez y a todos los niños que nos acompañan en diversión Para ayudarlos, ¿no? Y que puedan sobrepasar ese mal rato que están pasando Claro A ver, si la presentamos Así es, vamos con la sección Diversión que Ayuda Hola, hola, hola mis niñas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a tu sección Diversión que Ayuda Bueno, hoy es viernes chiquito Sábado chiquito, fin de semana Viene el fin de semana para compartir en familia Cosas buenas, hermosas, agradables Y sobre todo ir a misa Importante, ¿ok? Bueno chicos y chicas Hoy tenemos tres casos como todos los días lunes y los miércoles y los viernes Muy especiales para ustedes Esperemos que les guste y que podamos ayudar a muchas personitas ahí en su casa, ¿sí? ¿Qué les parece si comenzamos con la primera carta de una compañerita? A ver Ok Gracias por escucharme Hace algunos días conocí a alguien muy lindo y no dejo de pensar en él Mis amigas me dicen que tiene novia y no debo hacerme ilusiones, pero en realidad siempre lo veo solo Nunca me dirige la palabra a pesar de que estudiamos juntos Amigas, si conocieran a alguien que a ustedes les agradara mucho y su corazón latiera muy fuerte al verlo, ¿qué harían? ¿Serían capaces de confesárselo o solo esperarían a que él se acerquera a ustedes? No he querido contarle a mi mamá, no he querido contarle a mi mamá De seguro se molestará conmigo porque siempre dice que no debo estar pensando en esas cosas, sino en estudiar Sandra Ay, ay, Sandra, Sandra, Sandra Bueno Sandra, te cuento una cosa, ¿sabes que a pesar de que pasa el tiempo? No hay nada más hermoso que una chica espere que al caballero le llegue, ¿cierto muchachos? ¿Verdad que sí? Es hermoso, mira que te lleguen, que te galanté, que te inviten al cine, que te compren chocolate Muchachos, ¿les gusta que les compren chocolate? Ay, entonces imagínense ustedes, si tú te vas de boca, te vas de frente, epa, no va a haber chocolaticos ni flores ni cine Entonces yo pienso que deberías de esperar un poquitico, ¿verdad? Para poder tener la oportunidad de que esa persona dé el primer paso, ¿ok? Y entonces la relación se ve mucho más bonita ¿Y ustedes qué piensan muchachos? ¿Ustedes lo harían? Bueno, mi opinión es que tú le llegues a él y que le digas todo lo que tú sientes por él Pero yo te voy a decir algo Que tu madre tiene razón en algo, enfócate en estudiar y después lo demás Así es ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo voy a seguir su concepto Y lo importante es que disfruten cada etapa como tiene que ser, ¿no? Para que apresurarnos Exactamente No hay apuro Claro, exactamente, todo tiene su debido momento ¿Ok? Entonces vamos a tratar de mantener un poquito esos valores y escuchar a papá y a mamá Ok chicos, comenzamos entonces Seguimos, mejor dicho, con una segunda carta y esta vez tenemos a un niño A ver Hola, ¿qué tal chicos? Qué buen programa, los felicito, nunca me lo pierdo Saben que tengo un vecino de mi edad que conozco desde pequeño Siempre está solo porque su padre trabaja mucho Y por eso viene a jugar a mi casa todas las tardes Unas tardes se extravió el reloj de mi hermano menor Que unos días después lo vi puesto a él Esa misma noche, mientras cenábamos en mi casa Le comenté a mis padres lo que había pasado con el reloj Y ellos muy molestos me prohibieron su amistad Estoy muy triste y quiero saber cómo puedo ayudarlo Puesto que es la primera vez que pasa algo con él Atentamente, Jesús Jesús, Jesús, mira Jesús De verdad que es de preocuparse, ¿no? De que tu mejor amigo, la persona con quien siempre juegas Haya hecho esta mala acción, ¿verdad? Lo más recomendable primero que todo es que hables con él Tienes que hablar con él porque no sabemos cuáles fueron las razones Que lo motivaron a él tomar esa actitud, ¿verdad? Pero tampoco es de aprobarse, no se debe aprobar Yo creo que deberías conversar con él un poquito Y respetar la decisión de tus padres también Porque muchas veces nosotros como padres Tenemos ese sexto sentido activado Y entonces como que empezamos a detectar Que está bien o que está mal Pero creo que ustedes también podrían aportar algo ¿Qué eran ustedes? ¿Qué eran ustedes? Bueno, mi opinión es que tú hables con tu amigo Y le digas dónde se consiguió el reloj Para que se lo devuelvas a tu hermano Y tus padres puedan aceptar a tu amigo otra vez en la casa Claro, exactamente Muchachos, ¿ustedes les parece que eso sería algo de dejar pasar? No No Yo creo, a mi parecer, que como amigo Como amiga de ese niño Yo le comentaría Primero a él Primero decirle Conchale, no estuvo bien lo que hiciste No debiste hacerlo No tienes necesidad Si tú querías que te lo prestara Podías hablarlo, conversarlo Y tal vez yo te lo podía prestar Pero no era necesario que lo robaras Y segundo Si el niño no se retracta Podríamos decirlo Pues sería hablar con sus padres Con sus padres Claro Y ellos tomar ese tema Y saber qué hacer con su hijo Claro, porque yo creo que los niños chiquitos son inocentes Bueno, no son tan inocentes Pero a lo mejor no están pensando en lo que van a hacer cuando lo hacen Así que hay que hablar con él Y bueno, tú como amigo tienes que aconsejarlo A que no haga eso Y bueno, que no lo vuelva a hacer Y que te dé el reloj Para que tus padres vuelvan a aceptar Claro que sí Además después los padres lo guiarán Por el camino del bien Si todavía no está consciente de lo que hace Los padres No pegarle Pero sí un regaño Como una lección Para que sepa O castigarlo también Castigarlo Es la idea, ¿verdad? Es la idea ¿Tú querés aportar algo, Reinaldo? Yo diría que eso no debería hacerlo Porque como dijo mi amiga Este, él debería decirle a su amigo En dónde se consiguió ese reloj Este, y después Y si dice que él se lo encontró por ahí Y en su casa Entonces debería decirle que lo devuelva Ya que por eso Entonces No Imagínate, podría traerle mucho más problemas ¿Verdad? Adelante Aparte de que estamos obviando un detalle Un pequeño detalle, muchachos Y es que dice que su compañero Se la pasa todas las tardes en su casa Jugando con él Quiere decir que está ausente La figura del padre y de la madre, ¿verdad? Y eso es muy importante Muchas veces tendemos a realizar cosas O hacer cosas O decir cosas Porque no tenemos la supervisión de un adulto Generalmente tenemos mucho tiempo Para ser creativos, ¿verdad? Así es Es importante que los padres Estén muy pendientes de sus hijos también Sobre todo cuando tienen tanto tiempo libre Gracias Bueno chicos, ¿qué les parece Si pasamos a la tercera y última carta? ¿Qué dicen? Ok, veamos de qué se trata Saludos para todos Chicos, ¿saben que en mi colegio Somos un grupo de amigos inseparables? Con quien estudio desde el año pasado Así como un chico que siempre nos acompaña Todos los muchachos en el colegio Se burlan de él Porque dicen que parece una niña En su forma de comportarse Y por andar con nosotras todo el tiempo Yo creo que ellos sienten envidia de él Porque siempre está muy bien arreglado y perfumado Él nos cuenta que sus padres desde pequeños Lo sobreprotegen mucho Además no le permiten llevar amigos a su casa En ocasiones le he preguntado Si ha tenido novia Y no me responde Evadiendo el tema ¿Será que de tantos cuidados Él es tan inseguro Que teme hacer nuevos amigos? Virginia Bueno Virginia, mira Está fuerte muchachos ¿Qué les pareció esa carta? Bueno, a mí A mí no me pueden decir hombre Porque yo me la paso con hombres Porque yo creo que la amistad más bonita Más sincera Es cuando eres amiga del sexo opuesto ¿Verdad? No sé Yo en mi particular pienso eso Porque no sé A veces las niñas nos llenamos un poquito de envidia Por ejemplo Ay, a mí no me gusta esto de esta niña Y los hombres son como que más claros Te dicen las cosas en tu cara Y bueno, yo creo que No creo que piensen eso Y bueno Y los niños Si son arreglados Son súper más lindos Que todo así que no te sientas mal Y puedes tener los amigos que tú quieras Así es Bueno, imagínense ustedes muchachos Yo pienso que generalmente Nos dejamos llevar mucho por las críticas ¿Verdad? Sí Criticamos a las personas muchas veces sin conocerlas Yo creo que deberíamos aprender primero a conocer a las personas Y luego enfocarnos en como quien dice Hacer esas críticas destructivas Que de repente no traen nada bueno Por el contrario Te alejan de repente de conocer personas agradables Que pueden aportar un granito de arena en tu vida Y hacerte sentir mucho mejor Incluso hasta aprender cosas que de repente desconoces No sé ¿Tú querías aportar algo Francesca? ¿Qué querías decir tú Francesca? Yo Este Como Él Eh Yo Opinas que tiene que tener amigos ¿Verdad? Sí Porque Si le dicen Que se parece una niña No debe de De traer niños En su casa Ajá Sí Mire, no tienen que prestarle atención Si le dicen que parece una niña ¿Verdad? Ay bueno, no importa Esa es tu forma de pensar ¿Verdad? Sí Tú con la tuya y yo con la mía Más nada ¿Verdad? Sí ¿Y tú Reina no querías aportar algo? Este La razón es porque lo molestan Este Es porque Bueno Este Deben tener envidia Ya que Exacto Las cosas así siempre pasan por envidia Así es Bueno A lo mejor que quizás uno de esos niños del grupo que se burlan de tu amigo Tal vez es porque una de esas niñas con las que él se pasa quizás le gusta a esa niña Exacto Sienten celos Sienten celos de que el niño se la pase con ella Tampoco pueden pensar otra cosa ¿Verdad? Exactamente Tienen que pensar lo positivo Así es Y así que nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial Y un aplauso a todos esos niños que nos estuvieron acompañando hoy aquí en Diversión Cienten Gracias Y antes quería que la profesora Carelis también le enviara un mensaje a todos esos niños que quieren mandarnos su carta ¿Qué correo la pueden enviar? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son las principales cosas que deben mandarnos? Bueno, chicos y chicas están cordialmente invitados a enviar sus cartas con sus condiciones, situaciones O todo lo que ustedes quieran aportar a nuestro correo, ¿ok? Diversión Te Ayuda TV arroa gmail.co Allí ustedes pueden desahogarse, escribir lo que ustedes quieran, poemas, cartas de amor, situaciones Que con gusto lo vamos a leer aquí en el programa y vamos a tratar de aportar un poquito de ayuda Redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Carelis Gómez, siempre a la disposición de ustedes Así es, y gracias a nuestros amigos también que nos acompañaron el día de hoy Y dieron sus cosas Y bueno, como lo decía Andri, es momento de hacer una pequeña pausa comercial Pero ya regresamos con más de Diversión Sin Límite, donde el límite lo pones tú Con excelentes invitados